Es posible comer barato en Caracas. Ciertamente en los últimos años han abierto restaurantes que apuntan a satisfacer un target alto con platos muy costosos para el salario promedio de los venezolanos. Pero también es verdad que existen otros lugares donde se puede comer más económico. Y esos comedores los vamos a buscar hoy. El objetivo es ver que podemos almorzar con 10 dólares. Hago un menú resuelto, pero eso más que todo es para atraer gente. A 8 dólares. Incluye la sopa. De segundo lugar tenemos bistec, pollo, filé o pasta. Y el plato a abundar. Más o menos hago 15 menús. Cuando se acabe el menú doy la carta. Pero eso más que todo es para atraer gente. No hay plata. La economía. De 2 a 6 de la tarde no me entra nadie. Nosotros tenemos la oferta del menú del día en 8 dólares que te viene con sopa, plato principal y jugo. En cambio si solamente quieres el plato principal únicamente te sale para 6 dólares. Lo te puedo decir en el menú de hoy. Hoy tenemos filé de pollo en salsa miel mostaza, asado negro, filé de merluza la menier y el pastiche. Y con la sopa del pollo del día y un jugo de guayaba por ejemplo. Se puede sacar su ganancia. Pero la idea es que la gente venga a consumir al local. Aunque para muchos comerciantes estos precios son rentables. Para otros es una forma de subsistencia frente a la crisis. Pero 6 dólares que es como para subsistir en el negocio. Tiene muchos gastos. Todos son unos montos muy elevados. Que están ahorita a más los impuestos de la alcaldía. Hoy estoy gastando 6 dólares y estoy tomándome una sopita, un pollo a la abuela. Con una salsa muy buena, con 3 contornos, café y jugo por 6 dólares. Estaríamos hablando que un almuerzo en un restaurante estaría al orden de 40 o 50 dólares. Que equivale casi a los 5 almuerzos de hoy. Entonces estaría cambiando 5 almuerzos por uno. No vale la pena. Otra opción económica pero menos saludable es la comida chatarra. Oscila entre 1.5 y 5 dólares. El perro de un dólar que lleva repollo, papa y salsa. Es el más económico. También tengo la hamburguesa 2x5 que son hamburguesas de carne. Que lleva cebolla, repollo, papa, lechuga y tomate. No lleva queso ni huevo, pero son dos hamburguesas por 5. También tengo la hamburguesa. Si bien existen opciones para distintos tipos de bolsillo. Hay también un sector que queda excluido. Lo que puede resultar entonces barato o económico para algunos. Para otros puede incluso representar el ingreso de todo un mes.